Llamadas ofreciendo promociones, premios de programas de televisión, transacciones digitales, son algunas de las modalidades de timos que se están dando durante este último mes del año en el cantón de Pérez Celedón y la zona sur del país. Muchas entidades financieras han estado dando el anuncio de que se están dando muchas estafas o timos por medio de transacciones bancarias, principalmente las transacciones que se están realizando de forma digital. En algunas oportunidades es porque realizan alguna compra por el medio digital o también la otra situación que se ha estado presentando son los premios que se hacen pasar por algún empleado, alguna televisora y hacen las llamadas telefónicas y entonces las personas las motivan. Una serie de mentiras se rodean los timos y la gente facilita información personal de sus cuentas, cayendo en el juego de lampa y perdiendo el dinero en pocos minutos. En estas transacciones realmente lo que ellos están realizando es envolviéndolos en esa mentira y resulta que en ese ardit que ellos usan y terminan las personas timadas dándole claves, códigos, el token y todo esto que digitalmente se ocupa para hacer una transacción. Pero ¿cómo se hacen este tipo de estafas? Hacen una famosa conferencia entre tres personas donde indican que entre esas tres personas hay un empleado bancario y lamentablemente eso es mentira. Yo creo que ya algunas entidades bancarias también han hecho algunos anuncios, nosotros hemos estado anunciando de parte del organismo de investigación judicial, de parte también de otras autoridades también han hecho hasta videos donde explican cómo es este tipo de timo. Pérez Celedón está siendo víctima de los timos de manera recurrente. Que esta modalidad se está aplicando muy, muy frecuentemente aquí en el Cantón. Entonces sí es importante que lo tengan presente, que si los llaman, que si los dicen que hay un premio o si son algunas empresas también, porque el comercio también se ha visto afectado con esta modalidad, pues mejor que verifiquen o que traten de contactar a la entidad bancaria o que en su momento cuando los llaman, que por favor pidan un número, pidan una persona de referencia y que si tienen duda que nos llamen a nosotros. Muchas de las llamadas proceden desde centros penitenciarios fuera del Cantón. Sí, se han detectado en varias investigaciones que muchas de las llamadas, pues primero que nada, utilizan teléfonos que son prepagos, que son teléfonos que definitivamente no tienen un abonado específico o por lo menos a quien rastrear. Y la otra que definitivamente también sí se han logrado establecer que muchas de esas llamadas vienen de algunos de los alrededores o las inmediaciones de algunos centros penales a nivel de San José o Alajuela principalmente, donde están los centros más grandes con privados de libertad. Y es que el deseo de ganar un premio se convierte en la perdición de muchas personas que se convierten en empresas fáciles. A veces la gente es motivada por ganarse un premio y definitivamente a veces caemos en este engaño. A veces necesitamos tener alguna motivación y por supuesto que en estas épocas de fin de año donde definitivamente fluye mucho dinero, hay aguinaldos, se aprovechan el doble, al máximo. Porque entonces están muy constantemente, tal vez tratando de ver con mayor cantidad de veces, estar llamando para que las personas caigan en este tipo de modalidades o de timos como nosotros lo llamamos. Mucho cuidado con los timos porque en un abrir y cerrar de ojos puede perder todo.